Una noche en el infierno. Como en un escenario, después de un monólogo a oscuras, la intensidad de la luz subió apenas aquella muchacha pronunció la última frase. En un segundo, las formas y los colores, aunque mortecinos, nos situaron de nuevo en el compartimiento. Recuerdo que lo primero que vi fueron nuestros zapatos sobre el entablonado. Más arriba, las cortinas volvían a temblar al compás del tren. Las butacas de cuero verde seguían allí, vacías, pero algo había cambiado. Lejos de regresar a la pesadilla, mis temores parecían diluirse junto con la oscuridad. Había escuchado con atención ese relato y Dios sabe que me aquejaba una profunda compasión por esa chiquilla, pero no podía creerle. Todo aquello eran fantasías, sin dudas. No podía ser de otra manera. ¿Quién sabe qué cosa haría ese hombre en aquel cuarto? Ella misma lo había dicho. Y yo estaba segura de que lo que tenía en su cabeza cuando vio al sujeto en el andén, alguien parecido seguramente. Después de vivir aquello, cualquier hombre bajo y calvo podía ser ese vecino. Es lo que pensé, que lo único real aquella noche era su miedo. Por lo demás, escuchaba el producto de una imaginación viva en la mente de una muchacha demasiado asustadiza. Una vez, en algún lugar, había leído que muchas personas temerosas ven cosas y que llegan incluso a distorsionar la realidad. ¿Cómo saberlo? ¿Está usted segura de que el hombre que vio en la estación es el mismo hombre? Sí, estoy casi segura. Me respondió desviando su mirada hacia la ventana. Sus ojos estaban otra vez llenos de lágrimas. No solucionará nada llorando. Tranquilícese y déjeme pensar por favor. Mis palabras sonaron duras, con la sospecha de que todo era ilusorio. Aquella situación comenzaba a fastidiarme. Ella continuó allí. Apenas sentada en el borde de su butaca pálida, parecía a punto de desmarrarse. ¿Cuál es su nombre, querida? Julie. Julie, por favor. No quisiera que malinterprete mi pregunta, pero a veces los nervios nos traicionan. Usted venía de pasar momentos muy difíciles, ¿verdad? Sí, sé lo que quiere decir, señora, pero créame, estoy segura de que lo vi. Volví a mirarla. ¿Y si fuese cierto? Claro que existía una posibilidad y aún en el caso de que fuese fantasía, de repente me percaté de que si no salíamos de la duda que el viaje se convertiría en un infierno, pero simplemente en lo que sería. No podíamos quedarnos allí sin hacer algo al respecto, solo esperando. En esa época el nocturno a Edimburgo era un expreso, o sea que hasta su destino no hacía ninguna parada. Eso descartaba bajar en la próxima estación. Estaríamos en el tren hasta la mañana siguiente. Comencé a pensar, si el hombre que vio la muchacha en la estación era realmente su vecino, había razones para no ramar al guarda. ¿Qué podría hacer? ¿Detenerlo acaso? ¿Por qué? ¿Qué podría decir Julia de aquella escena de la ventana? Nada. A cambio, la posibilidad de que ese hombre pudiese verla era, sin dudas, la peor. Ella quedaría expuesta nada más. Imaginé a ese hombre aduciendo que la muchacha estaba loca o que lo había confundido. Cualquier cosa. Además, ¿qué sucedería después? Si ella se mostraba, al final del viaje comenzaría a correr el mismo peligro. Todo parecía tan difícil, incierto. Pensé en trasladarlo a otro compartimiento, alguno donde hubiera más pasajeros. Podríamos viajar seguras entre otras personas. Pero deseché esa idea al instante. Otra vez ella se dejaría ver. Tal vez permaneciese a salvo durante el viaje, pero no después. Todo nos conducía a lo mismo. Era necesario saber si ese hombre estaba o no en el tren. Y había solo una forma de saberlo, revisando todos los compartimientos. Escuche, vamos a hacer lo siguiente. Saldremos de aquí juntas. Usted se encerrará en el toilet y me esperará allí. Yo recorreré el tren. Él no me conoce. Si ese hombre está aquí, si lo veo, haremos lo que haya que hacer para que usted esté segura. Si no está, permaneceremos juntas hasta que lleguemos y más tranquilas. ¿De acuerdo? Acepto. Antes de salir, abrí la puerta y me dé hacia todos lados. No había nadie. No nos separaban muchos metros del toilet. Ella entró y quedamos en que yo golpearía tres veces la puerta para hacerle saber que había regresado. Volví a nuestro vagón. La búsqueda comenzaría por allí. Los dos compartimientos vecinos al nuestro estaban vacíos. En el siguiente vi a un hombre rubio, con aspecto de extranjero. Estaba solo. Sentado en la butaca que daba al pasillo. Parecía muy concentrado en un libro que sostenía con las dos manos. Pareció no advertir mi presencia cuando pasé por allí. No había más pasajeros hasta el final del vagón. Cuando abrí la puerta del próximo, escuché unos pasos. Alguien se acercaba. La luz era muy tenue, pero vi que era un hombre uniformado. El guarda. ¿Puedo ayudarla? Al acercarse vi que no era el mismo que nos había pedido los pasajes. Me tomó de sorpresa y por un momento no supe qué decir. Por encima de su hombro podía ver que aquel vagón era diferente. Parecía de literas y estaba casi en la oscuridad. Una pequeña lamparita iluminaba apenas una circunferencia en la mitad del pasillo. ¡Oh! Solo quería estirar las piernas. Lo siento. A partir de este vagón comienzan las literas y camarotes, señor. Este sector permanecerá cerrado hasta la mañana. No se puede caminar por aquí. No lo sabía. Disculpe usted. ¿Podría indicarme a dónde está el coche comedor? No hay coche comedor. Me temo que ya no se ofrecen esos servicios en este tren. Nadie los usa por la noche. ¡Claro! Dije y volví sobre mis pasos. Buenas noches, señora. Al cerrar las puertas escuché el ruido de una cerradura y un tintinar de llaves. Me di vuelta. Alcancé a ver cómo su figura volvía a atravesar el círculo de luz para perderse en las sombras al final del corredor. Cuando se me ocurrió recorrer el tren no pensaba que pudiera encontrar aquel hombre. Realmente no lo pensaba. Sin embargo, apenas me asomé a la puerta del vagón contiguo, sentí un ligero escalofrío. A través de un vidrio repujando vi de esa manera algo monstruosa en que vemos a través de los lentes las formas de un pasillo desierto. Y en ese momento, por primera vez, no pude evitar la idea de ese hombre que estaba allí, en alguna parte. Cerré los ojos. Él no me conoce. Él no me ha visto nunca. Me dije mientras tomaba la perilla. Yo estaba dentro del vagón. Las luces del pasillo no eran más intensas que las del compartimiento. Una pequeña lámpara cada tres o cuatro metros. A mi derecha la ventanilla solo mostró la oscuridad de la noche y en un extremo el reflejo de mi propio rostro, mirándome desde el vidrio. El sonido de las vías llegaba lejano, como ahogado por el silencio que parecía reinar en ese lugar. Y por un momento tuve la conciencia de que para quienes estuviesen allí arriba, ese tren era nuestro único mundo esa noche. Un pequeño laberinto en penumbras. Estrecho, amenazante y afuera solo frío y velocidad. ¿Qué estaba haciendo? Me apoyé en la puerta del vagón. De nuevo sentí que me faltaba el aire. Volví a pensar que todo era una locura. La historia de aquella muchacha recorrer el tren, buscar a ese hombre, esos pensamientos acudieron a mí en un instante y ya estaba por irme cuando algo me detuvo. De pronto recordé los terrores de aquella chica. No volvería a encerrarme con ella, no de nuevo, sin antes acabar con esa duda. Él no me conoce, me repetí en voz baja, antes de alcanzar el primer compartimiento. Estaba vacío. Sin embargo, las luces iluminaban cada una de las butacas. Idéntico al nuestro, no había maletas ni rastros de que alguien hubiese estado en ese lugar. Fue cuando llegué al segundo que me di cuenta. Aunque estuviese desocupado, todos los compartimentos permanecían con las lámparas encendidas. Atrás de cada uno de los asientos protegidas por unas pequeñas pantallas color ocre. No iluminaban mucho más que a algunas velas esparcidas y ese resplandor amarillento parecía alimentar las sombras de todo lo que tocaban. Avancé hacia el próximo. Tampoco había nadie en el tercero. Faltaban dos. ¿Sería posible que el vagón entero estuviese desierto? Nadie en el cuarto. Di unos pasos más y el quinto también estaba vacío. Comenzó a ganarme un ligero desconcierto. Era posible que el vagón estuviese desocupado por completo. Pero también era extraño. En el primer compartimiento no había nadie. Cuando me acerqué al segundo, vi a una mujer. Llevaba un niño en brazos. El niño parecía dormido. Al escuchar mis pasos ella apenas me lanzó una breve ojeada. Continué. Dos compartimientos más adelante vi a un sacerdote. Era joven y recuerdo que estaba recostado de una manera muy singular sobre las butacas. Me pareció, no sé muy bien por qué, una postura extraña para un sacerdote. Como si me adivinara el pensamiento. Al verme se incorporó para acomodarse rápidamente en su asiento. Fingí que no lo había visto y seguí. Faltaba el último. Nadie. Cuando entré al siguiente supe que me encontraba en los vagones de primera clase. Una alfombra amortiguaba mis pasos y el rítmico sonido del tren sobre las vías pareció enmudecer en el momento en que la puerta se cerró tras de mí. La estaba mirando. Se asemejaba a un pimpollo de rosa a punto de abrir. Cuando vi que su luminosidad comenzaba a debilitarse. Al tiempo escuché cerrarse una puerta. En algún lugar. Me di vuelta pero ya no pude ver nada. Las luces terminaron de apagarse y la oscuridad era absoluta. Tranquil, pensé. Pero las piernas me temblaban. Un hombre maduro, bajo, casi calvo. Había repetido la descripción de ese hombre todo el tiempo. Pero recién en ese momento, en medio de esa espantosa ceguera, aquellas palabras comenzaron a resonar en mi cabeza. Ahora, aunque lo encontrase, no podría reconocerlo. Por un momento no me atreví a mover ni siquiera un brazo. Sentí lo que sentíamos en los bombardeos. Usted es muy joven, pero los que vivimos en Londres durante la guerra aún teníamos vivo el recuerdo de los apagones, la inmovilidad, el miedo. Esas cosas permanecen para siempre, ¿sabe? Sabíamos que todo era inútil. Cuando quedábamos a oscuras la muerte podía alcanzarnos desde cualquier lugar. Y me desesperé. Comencé a extender mis brazos mientras giraba en semicírculos, hasta que pude tocar el vidrio del primer compartimiento. La puerta estaba abierta. Logré entrar y, a tientas, me senté. La voz sonó muy cerca, íntima, como si saliese de un confesionario. Por lo visto viajaremos a oscuras esta noche. Me paralicé. Su respiración, allí, muy cerca de mí. Era un hombre. Un hombre estaba a mi lado. Por favor, no se asuste. La voz era extraña, algo aguda. No parecía joven. Maduro, bajo, casi calvo. Sentí que se me acababa el aire, como si finalmente hubiera sido arrojada a un vacío negro sin principio ni fin. La voz. Las cosas parecen estar mal aquí, ¿verdad? Silencio. La voz. Disculpe, ¿se encuentra usted bien? Yo. Sí. La voz. Lamento haberla asustado. Yo. Está bien. Es la oscuridad. Eso es todo. La voz. Oh, sí. De nuevo el silencio. Después escuché un roce de telas y un ligero ruido en el suelo. Se movía. Se había movido por un momento, contuve la respiración. Como si algo fuera a ocurrir. Yo. Mi marido. Él me está esperando. Seguramente viene por mí ahora. La voz. Sí puede verla. Rió. Esta oscuridad no habla muy bien de los trenes ingleses, ¿verdad? Yo. Oh, por supuesto. Aunque no suelo viajar muy seguido. Yo. La voz. Sí, me di cuenta. Yo. ¿Cómo? La voz. Verá usted. Yo no pensaba hacer este viaje. Fue algo precipitado. Sabía que los camarotes y las literas estarían completos. Al parecer los que viajan en este horario hacen sus reservas. Nadie quiere viajar sentado toda la noche. Sin embargo, usted está aquí. Yo. Es verdad. Yo. Nosotros nunca tomamos este tren. Silencio. Yo. Espero que lo arreglen pronto. Ya debo volver a mi compartimiento. Silencio. La voz. Usted tiene miedo. Yo. ¿Por qué dice eso? La voz. No puedo ver su rostro, pero sí la escucho. Cuando estamos oscuras las voces nos dicen todo. No nos pueden engañar. ¿Sabe? Hace falta algo de luz para engañar o para esconderse. Yo. Es posible, pero la verdad es que no me resulta muy cómodo hablar con alguien en la oscuridad. La voz. Oh, créame, a mí sí. Es más, le aseguro que si no estuviese a oscuras este diálogo no sería posible. Pero usted tiene miedo y me atrevo a pensar que es porque me ha visto antes. Yo. No. No es así. Yo no he visto a nadie. La voz. Oh. En ese punto del diálogo advertí como un tenue resplandor comenzaba a dibujar el contorno de la puerta hasta que, en un segundo, todas las cosas aparecieron nítidamente. Vi que allí las cortinas eran rojas. Miraba las cortinas cuando me puse de pie. Bien, creo que ya puedo irme. Espero no haberle ocasionado ninguna molestia. Cuando me di vuelta las palabras se congelaron en mi boca. En su lugar un gemido de espanto se escapó mientras comenzaba a retroceder. Ante mí veía una horrenda careta de piel tirante y escamosa. Brillante y surcada de estrías rojas que parecían tener vida propia, como finos gusanos desplazándose en una materia putrefacta y sanguinolenta. Unos ojos inmensos bajo dos telas carnosas que asemejaban los párpados me miraban. El hombre desvió su rostro hacia la ventanilla. Lo siento. Aquella visión me había aturdido de tal manera que no podía reaccionar hasta que logré articular unas disculpas. Perdóneme usted. Está bien. No se preocupe. ¿Sabes? La guerra deja esas cosas. Debo... Debo irme ya. Dije sin mirar y me abalancé sobre el pasillo. Quería volver. Terminar con todo aquello. Pero me veía a mí misma caminando hacia el final del tren. Parecía una loca. Tal vez lo estaba. Aceleré mis pasos y ya no pensaba en nada. No sabía siquiera continuar o alejarme de aquel monstruo. Pero seguí. Nada podía ser peor que aquello. Llegué al final del vagón. Desierto. También el próximo. Aquel hombre era la única persona que viajaba en primera clase. La última puerta estaba cerrada. Se podía ver, del otro lado, una luz blanca iluminado. Como a un teatro pequeño y estrecho las filas de butacas desiertas silenciosas. Ese era el final del recorrido. Ahora debía regresar. Al volver sobre mis pasos vi el corredor vacío. Por alguna razón me asaltó el temor de que la luz pudiese apagarse nuevamente. Tal vez fue esa idea. No lo sé. Pero de repente sentí que me iluminaba un miedo atroz y tuve la certeza de que él estaba allí. Detrás de mí. Fue tan real como si lo hubiese visto. Agazapado entre las butacas en algún lugar. Comencé a correr. O algo parecido. Porque allí no se podía correr. Esos pasillos estrechos ahogaban cualquier intento a mí misma. Mis brazos se golpeaban contra las puertas. Los movimientos eran torpes y tenía la impresión de que el suelo comenzaba a oscilar aún más con la violencia de mis movimientos y que las paredes y el techo fluctuaban y acababan confundiéndose. Mi respiración se tornaba más agitada. Escapaba. Pero no oía otro sonido que el de mis pasos. No podía ser. Me repetía esas palabras mientras atravesaba los pasillos. Siempre con la mirada fija en la próxima puerta hasta la última. Al llegar al toilet, golpeé. Como habíamos quedado. Tres veces. Después de preguntar si era yo, la muchacha abrió lentamente la puerta. Le dije que en todo el tren no había rastros de ese hombre que podíamos viajar tranquilas. Ella se veía tensa y me di cuenta de que había estado llorando. Tal vez yo misma no me veía mucho mejor que ella, pero al escucharme el alivio pareció marearla y me abrazó. ¡Oh, gracias! Tenía tanto miedo y la luz volvió a apagarse. Pensé que iba a volverme loca. Regresamos a nuestro compartimiento. Le dije que no quería volver a hablar del tema e intentamos charlar de cualquier cosa. Necesitábamos distraernos un poco aunque fuese difícil. No pasó mucho tiempo cuando le propuse que tratásemos de dormir. Ambas nos encontrábamos extenuadas. Toda aquella tensión parecía haberse acumulado en mis miembros y mis párpados. Nos acostamos cada una en los tres asientos de cada lado. Apagué la luz e hicimos silencio. Lo recuerdo bien. A los pocos minutos se oyó el silbato del tren y pasamos por un túnel o un puente. Fue después de eso que escuché su voz. ¿Recuerda cuando le dije que en la estación sentí que ese hombre seguía mirándome? Sí, querida. Lo recuerdo. Le contesté. Aún lo siento. Dijo. Y no me sospeché que esas serían sus últimas palabras.